Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Los momentos de oscuridad, Señor Jesucristo, de la oscuridad, de la muerte hiciste surgir la luz. En el abismo la soledad más profunda habita de ahora en adelante y para siempre la protección poderosa de tu amor. Desde el rincón oscuro ya podemos cantar el aleluya de los que se salvan. Concedenos la humilde simplicidad de la fe que no se desvanece cuando nos acosa en las horas de oscuridad y abandono, cuando todo se torna problemático. Concedenos en este tiempo en que en derredor de uno se traba una lucha mortal. La luz suficiente para no perder de vista, suficiente luz para poder entregarla a los que de ella necesitan más que nosotros. Dios, haz brillar sobre nosotros el misterio de tu alegría pascual como aurora de la mañana. Concedenos ser personas verdaderamente pascuales en medio del sábado santo de la historia. Concedenos Señor que a través de los días luminosos y oscuros del tiempo en que vivimos, podamos siempre con ánimo alegre caminar hacia la gloria futura de tu mano. Que tu protección Señor siempre disipe las tinieblas, los comentarios, todas aquellas cosas que hacen daño a nuestra vida. Dios los bendiga, que la luz de Cristo ilumine aquella situación, aquellos momentos de dificultad en los que te encuentras. Comparte este video y esas palabras para que la vida de otra persona también sea llena de luz, la luz de Cristo que siempre nos da fortaleza en los momentos de dificultad. ¡Gracias!